¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un balón, un móvil que lo vamos a hacer y en el suelo por ejemplo va a empezar las normas que hay es que para llevarlo a la meta tiene que tocarlo todo el mundo y que no se pueden usar ni las manos ni los pies es decir, ya vosotros lo podéis hacer como de la gana que podéis coger, venimos y dicen pues me vengo de rodillas y luego me rompo y a otro que lo agarre y ya que lo vayan haciendo como quiera ya cada uno que vaya usando la cabeza ¿Mano en el suelo? ¿Mano o puedo cogerlo por ejemplo así? O así, mano en mano, no en brazos Mano y pie Vale, vale Y eso, y para llevarlo tiene que caer dentro del aro, ¿vale? No podemos usar eso, mira, mano en los pies tiene que tocar todo el mundo y si se cae lo volvemos a traer ¿Y tiene que volverlo a tocar todo el mundo? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a intentarlo, a ver cómo sale ¿Pues pareja o...? ¿Pareja? Todo el mundo Todo el mundo